Nos invaden los zombies, ahora si hay varios zombies, nos invaden, se invaden los zombies, de todas partes, de todas partes, muchos zombies, nos invaden, nos invaden los zombies, PINCHAS MOMIAS Aquí en Reforma 222 Nos invaden Y salen de todas partes Miren Aguas nos pueden atacar Las PINCHAS MOMIAS Aguas, aguas Lo bueno que están cerrados Miren Cerramos Nos invaden amigos Nos invaden Las PINCHAS MOMIAS Y bueno Nos invaden Las PINCHAS MOMIAS No se lo pierdan